Ahora que sé al fin lo que es el agua, cuán preciosa es para el ciclo de la vida y cuanta exuberancia se manifiesta, no sorprende que mi cuerpo la disfrute y sienta a tal punto placentera, que mi ser la honre, que mi voz la cante, que mi espíritu ame su fraternal virtud por la cual hace suya la forma que la aloja y sin juzgar, sin atar, todo lo acoge y absuelve en su naturaleza tan sencilla y pura. San Bernardo de los Farallones, territorio biodiverso y pluricultural. Asentado en la cadena montañosa Farallones de Citará, reserva forestal protectora con más de 30.000 hectáreas protegidas. Hábitat de 823 tipos de plantas, 312 especies de aves, más de 2.700 ejemplares de insectos. Su cerro San Nicolás se levanta imponente a 4.020 metros sobre el nivel del mar, zona de páramo, albergue de frailejones y otras especies vegetales y animales de valor incalculable. Quienes aventuran a subir por su escarpada montaña, disfrutan de la riqueza paisajística del lugar y de un balcón privilegiado desde donde se aprecia el suroeste antioqueño y el departamento del Chocó. Reservorio de agua. En sus bosques de niebla fluye la vida a borbotones, robles, cedros, nogales, cominos, patudos, yarumos, siete cueros y muchos otros que viven en equilibrio con bromelias y orquídeas, musgos y líquenes, helechos y heliconias, formando una fábrica de agua, de alimento y de oxígeno. Farallones. Corredor biológico del oso de anteojos, hogar del puma, del águila crestada, del gallito de roca, de gran variedad de mariposas, libélulas, colibríes, ranas y pájaros. Montaña verde azulada. Madre de numerosas quebradas que, en su fluir y transcurrir sereno o impetuoso, riegan tierras fértiles para la agricultura y para la vida en todas sus formas. Embellecen el paisaje y enriquecen el espíritu lúdico. Música Su riqueza hídrica beneficia a gentes de diversas culturas y cosmovisiones. Desde la práctica concepción occidental del usufructo cotidiano del agua, hasta la creencia ancestral en Vera, que concibe como sagrada una de las fuentes de su territorio, porque allí habita el espíritu del arco iris. Música 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 Sus escarpados cerros, sus quebradas y cascadas son el espacio propicio para prácticas ludocorporales variadas, atractivo para lugareños y visitantes que disfrutan el contacto sensible con la naturaleza. Farallones, lugar apacible, ideal para la comunión entre el hombre y el mundo, para escaparse del afán y del ruido. Aquí se vale caminar por sus colinas y bosques disfrutando del concierto de pájaros, grillos y ranas. Música Música Ascender por sus peñas, aferrándose a sus raíces como queriendo ser uno con sus entrañas. Jugar a saltar y a lanzarse a charcos, a estremecerse con sus aguas frías y cristalinas, a dejarse llevar por la corriente. Música Rendirse ante la fuerza del agua o relajarse en su profundidad serena, asombrarse por la belleza de sus cascadas, sentirse pequeño ante su majestuosidad e ímpetu, vivir el temblor de los sentidos ante el maravilloso misterio del fluir del agua. Música Música Ojalá fuera mía la generosidad del río, y como él, fluir sin un fin más que fluir, sin otra sed que abrevar la ajena sed, fluir siendo a un tiempo camino y caminante, naciendo en manantial a cada instante, a cada instante desbocándose en insondables lejanías. Música Música